¿Qué tal amigos de RT de San Marcos? Día de examen de admisión, llegó este día tan importante, hoy sábado veinticinco de marzo, nos encontramos aquí a mis espaldas, tienen ustedes a la avenida colonial, que es donde está, donde están haciendo su ingreso los postulantes que se dirigen a la puerta siete. Pueden observar que ya los postulantes están haciendo su ingreso con sus respectivos documentos, tanto su carnet de postulantes, su DNI, y algunos tienen por ahí algunos caramelos, pero como ya les veníamos repitiendo desde semanas anteriores, no van a poder entrar con útiles, por ejemplo, como el lápiz y el borrador, el tajador, así que a tomarlo muy en cuenta, los padres de familia están acompañando a sus hijos, hay orientadores con chalecos azules, como ya es también usual de la universidad, que están apoyando a lo que es este, esta ruta del postulante que vamos a recorrer en unos minutos, ¿Sí? Bien, vamos directamente a conversar con los padres de familia, porque ustedes saben, hay mucha emoción, hay bastantes ansias por saber qué es lo que va a suceder esta mañana durante el examen, así que vamos a conversar, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿A quién has venido a acompañar hoy día? Y dino su nombre, por favor. A mi hijito, Jander Jeremy. Jander Jeremy tiene dieciséis años, va a postular, va a postular para, para dar su examen de admisión. Correcto, ¿A qué carrera está postulando? Admisión de, Administración de Negocios Internacionales. Bien, ahora coméntanos, ¿Qué tan importante es el respaldo que los padres de familia le dan a sus hijos, ¿No? En estos momentos tan importantes, tan cruciales para su vida. Bueno, muy importantes, obviamente, o sea, desde la pre, desde, desde el quinto de secundaria, desde la pre, desde la compra de libros, todo lo que le ha sido falta, se le ha proporcionado, ¿No? De la manera que uno mejor pueda darle, y yo creo que todo eso aporta mucho. Bien, claro, y bueno, también cuando hemos conversado con demás padres de familia, nos mencionan ellos que muchas veces tienen ya familiares que han estudiado en San Marcos. ¿Este es el caso o su hijo va a postular por primera vez? Él sería el primero, el primero de la familia, y sería el más joven si ingresa, gracias a Dios, Dios quiera. Bueno, ¿Algún saludo para él? ¿Algún saludo, algún aliento? Anderiere, mi hijito, yo sé que vas a entrar. Gracias. Bien, hoy día postulan, por supuesto, las áreas de letras, por así decirlo, economía, por ejemplo, contabilidad, carreras como autonomía pública, y también carreras de la facultad de letras y ciencias humanas, como por ejemplo, lingüística, comunicación, comunicación social, que es una de las más demandadas. Vamos por acá, por favor, si me acompaña la cámara, para seguir conversando con los padres de familia. Nos encontramos aquí en la avenida colonial, cruce con Amésaga, los jóvenes se disponen a entrar para dirigirse a la puerta siete. Bien, ¿Qué tal, señor? ¿Cómo está? Mucho gusto, Fernando de RTV San Marcos, somos el canal institucional de la universidad. Coméntenos, su hijo a qué carrera postula? Contabilidad. Contabilidad. ¿Y cómo viene siendo el respaldo de los padres de familia, en su caso, para con él? Bueno, yo estoy con ella en todo momento, con toda intención de que pueda acceder a un cupo para la universidad. Claro, ¿Y por qué su hijo quiere postular a San Marcos? Tal vez tiene primos, hermanos mayores que también son sanmarquinos. No, por el prestigio de la universidad quiere postular. Está ahí por el prestigio y por la calidad de educación que que da en San Marcos. Por ese motivo está postulando y ojalá que agarre, ojalá Dios quiera que que coja un cupo. Sé que sé que es difícil, pero no imposible. Claro. No es imposible. Bien, amigos, hoy no hay imposibles, ¿Ah? Hoy no hay imposibles para todos ustedes, jóvenes postulantes, que están muy emocionados, que quizás ya han intentado más de una vez ingresar, no se den por vencidos, vengan a San Marcos, alcancen el éxito, es una una de las frases oficiales y promocionales de este de estos exámenes de emisión. Alcanza el éxito con San Marcos, ahí estamos viendo cómo están haciendo su ingreso los jóvenes desde lo que es la avenida colonial, ellos están llegando en carros particulares, porque sus padres los están trayendo, o también en algunos buses, algunos también vienen de bicicletas y la dejan por ahí. Ustedes saben que todos los caminos llevan a Roma, y en este caso Roma sería la puerta siete de nuestra universidad. Ahí estamos viendo a los padres de familia que están más o menos los apostados en las barandas metálicas, también hay unas unos toldos de las academias que por supuesto están dando información, pero lo que nos importa amigos es en la ruta del postulante que vamos a hacer en estos momentos, ¿Bien? Bien, y por supuesto no podía faltar una voz, la experiencia, y en este caso vamos a conversar con un docente de la Universidad San Marcos. Ah, correcto, listo, es personal administrativo de la universidad. Sí, su nombre, por favor. Luis Alberto Ulloa Suárez, Facultad de Ciencias Biológicas. Bien, sí, señor Luis, coméntenos qué es lo que no deberían de traer los postulantes el día de hoy para evitar problemas. Los chicos no deben ir con bluyín rasgado, no deben ir con casacas, con cosas de metal, y con este, gorras, para evitar, porque muchas veces es ahí donde vienen los aparatos, que es lo que hacen, que pasen las, la, lo que es este, las, las, las respuestas, ¿No? Sí, claro, por supuesto, y bueno, también darles un llamado a atención porque, bueno, vemos que muchos están trayendo, por ejemplo, útiles, ¿No? Y creo que eso tampoco se permite, ¿Verdad? Se le está dando que en la facultad, en la misma universidad se le da, así que el alumno solamente entra con su carnetón y con su DNI vigente. ¿A qué le llamamos carnetón? Es el documento que se emite de parte de la boca, en el cual están todos los datos del alumno. ¿Algún mensaje que quiera dejarle usted a los postulantes? No, simplemente que confíen bastante y que, bueno, este, estudien y que siempre piensen en San Marcos, que San Marcos siempre ha estado a la vanguardia. Claro que sí, muchísimas gracias, Luis, de la facultad de ciencias biológicas, vamos ahora a hacer la ruta del postulante que les habíamos ofrecido, amigos, desde sus inicios, estamos viendo también que está la policía, a ver si enfocas, por favor, Carlos, a la policía, ellos están aquí, y es importante contar, contar con ellos, con el personal de la policía nacional del Perú, para poder garantizar la transparencia del examen. Ya se ha visto que en casas anteriores, lamentablemente, han habido irregularidades, pero San Marcos, examen tras examen, se prepara desde la A hasta la Z en todas las líneas. Esto quiere decir de que hay muchísimos filtros de seguridad, ya luego vamos a estar con estos orientadores que están junto a los filtros, algunos son docentes, y que por supuesto han apoyado a que este examen se lleve con total normalidad, nos referimos al arco metálico y al barrido electrónico. Pero vamos a iniciar, vamos a iniciar con esta ruta del postulante. Ahí estamos observando que en primera instancia los jóvenes que van llegando hacen su ingreso por lo que es el cruce de la avenida colonial con la avenida Mésaga, hay una reja que se abre, que es una baranda metálica, mejor dicho, y como ya lo habíamos mencionado, hay un montón de filtros que se realizan, hay personal de la OCA, orientadores también de la universidad, que les van revisando que ellos solamente están portando el carnetón, como ya mencionaba el señor Luis de la Facultad de Ciencias Biológicas, y su DNI que es básicamente lo que se tiene que traer el día de hoy, su carnet de postulante elaborado por la OCA y su documento nacional de identidad. No se permitía otro documento, solamente el documento nacional de identidad. Como se recuerda, en los exámenes de la PRE y también en el simulacro, se estaba aceptando un equivalente al documento nacional de identidad que se le llamaba un documento pues justamente alternativo, que verificaba que si es que tú estabas haciendo, estabas sacando tu DNI, y estaba en proceso, en la RENIEC, podías traer este comprobante, pero esta vez solamente se va a aceptar el DNI, documento nacional de identidad. Ahí ustedes están observando la entrada y ahora vamos a girar, vamos a girar, porque vamos a seguir esta ruta que están haciendo los jóvenes. Bien, vamos caminando poco a poco, muchísimas gracias a quienes se conectan, son treinta y nueve las personas que están conectadas desde temprano. Un saludo especial a quienes se vienen conectando a nuestros enlaces. Víctor Secha comenta sobre los pantalones jeans, como dijo el personal administrativo, sí, está bien que traigan jeans, pero no rasgados, ni tampoco borras, ¿no? Porque también podría ser sujeto a sospechas de algún, podría ser sujeto a sospechas de que porten alguna cámara o algún micrófono en la gorra, ¿no? Así que, señores postulantes, hoy día es el primer día de los cuatro días de examen para los que van a dar sus exámenes, las siguientes fechas que son el día de mañana, veintiséis de marzo, y la siguiente semana, el primero y dos de abril, a tomar muy en cuenta lo que se está diciendo en este enlace, se les está repitiendo a ustedes también, si alguna, algún dato se nos pasa, por así decirlo, pueden ingresar a la página de la OCA en Facebook y en la misma página web por internet, para que ustedes puedan saber qué es lo que se tiene y qué es lo que no se tiene que traer. En todo momento se les está recalcando eso a jóvenes postulantes, a los varones y a las damas, ahí estamos haciendo el recorrido, la ruta del postulante, son cientos de jóvenes que van a rendir su examen y que están persiguiendo el sueño de ser San Marquinos. Bien, esta es la avenida Mésaga, habíamos estado en una primera instancia en la avenida colonial y justamente en el cruce es donde nacía este acceso de los postulantes que se dirigen a la puerta siete, ahí estamos viendo cómo los orientadores de la San Marcos están realizando su labor para guiar a los jóvenes hasta lo que es la puerta de entrada a la ciudad universitaria. Bien, somos ahora cuarenta y seis, cuarenta y siete conectados, sigan compartiendo por favor este enlace para que la información se difunda y que los postulantes y las personas interesadas puedan recibir la información adecuada. Bien, va a ser un día soleado, esperemos que también ese brillo del sol ilumine pues a todas las, a todos los jóvenes postulantes. Las micas, costal, en una bolsa, así que también a tomarlo muy en cuenta esto, si es que ustedes no lo sabían, no compren una mica porque va a ser en vano, se las van a a retener, ahí está, justamente están observando que las micas están quedando aquí, ¿Verdad? A ver, coméntanos, esta modalidad es nueva, antes se les dejaba pasar con micas, pero ahora ya no, ¿No? Claro, más que todo por la seguridad, como ya hemos visto, pues ha habido muchos problemas internos, entonces, pues por seguridad, se está reteniendo las micas, los lápices, las mascarillas, bueno, por cuestiones de que no se presenten ninguna, ningunos audífonos y esas cosas. Claro que sí, y también hay foltra manila, o sobres manila. Sí, más que todo lo traen para que se encuentren, digamos, presentables, ¿No? Claro, ahí está, lo que le seguimos diciendo. Eh, ya sabes, amigo postulante, eh, sería innecesario que compres una mica porque lo van a retener aquí, previo al ingreso a la puerta siete. Sí, muchísimas gracias, ¿Tu nombre de qué facultad eres? Marilu, de sistemas, ingeniería de sistemas. Marilu, muchísimas gracias, jovencita, está apoyando también en el proceso de examen. Aquí apoyan todos, amor, que es una familia enorme, estudiantes, docentes, personal administrativo, todos unidos para que el examen se desarrolle con transparencia, con regularidad, ya más tarde vamos a estar también hablando con las autoridades, ahí seguimos observando, las micas no pueden pasar, y bueno, aquí, bueno, la señorita estaba dejando su su carnet postulante, ¿No? Solamente la mica, nada más, solamente la mica, porque los documentos sí son importantes para ingresar, ahí estaba cometiendo un error. Bien, ahí lo podemos ver, y por supuesto es una bolsa que seguramente se va a llenar, porque bueno, muchos no sabían que se podía acceder con mica. Los padres de familia están también en toda la avenida, ¿No? Está en la parte izquierda, si la cámara me apoya, los padres de familia desde la colonial hasta Amésaga forman un cordón enorme, y no solamente padres de familia, han venido padres, también entendemos hermanos de los postulantes, casi la familia completa. Es una es una fiesta, hoy día lo que se vive en San Marcos, porque es el día oficial ya del examen, ¿Verdad? Dos mil veintitrés dos. Y aquí está la puerta siete, decíamos la ruta del postulante, una vez que entraron, caminaron por la avenida Mésaga hasta un cierto punto, los jóvenes van a hacer su ingreso por la puerta siete, y van a someterse a lo que son los filtros de seguridad, los protocolos de seguridad, que ya son conocidos por ustedes, y también está la municipalidad de Lima, también está la municipalidad de Lima apoyando al proceso del examen de admisión. Bien, vamos a conversar con un docente de la universidad, ¿Qué tal? ¿Qué tal? Doctor Víctor, ¿Cómo está? Coméntenos, a partir de aquí, hacia la entrada de la puerta siete, ¿Cuáles son los protocolos que van a seguir los postulantes? Bueno, buenos días. Yo soy responsable de seguridad externa, entonces el postulante desde que ingresa de la entrada por colonial, se distribuyen, no estamos privilegiando a ninguna de las puertas, sino por ahí pueden entrar para las siete, para las seis, incluso para las tres, pueden continuar por este carril. Lo bueno es que esta pista está libre y hay un acceso fluido. Una vez que llegan acá a la puerta siete, pasan el primer control, la barra, donde es el control electrónico, ¿No? Y una vez que pasan ese control, hay un siguiente filtro en cada pabellón, también hay otro control que es ya más, más rígido, ya control de equipos electrónicos, ¿No? Y posteriormente hay un control durante el examen que es el barrido electrónico, que también es otro control. Entonces son mínimamente cuatro controles que el postulante debe pasar, ¿No? Entonces ese es el el protocolo de la de la seguridad que estamos garantizando con los postulantes. Correcto, entonces para que nos quede claro, son cuatro filtros, ¿Verdad? El primero es el arco metálico, no, perdón, el primero es la entrada por la por las puertas de acceso, las vías de acceso, mejor dicho, la segunda el arco metálico, la tercera el en cada pabellón, la tercera me me repite por favor. La tercera igual que aquel arco metálico, también el arco metálico, pero ya en cada pabellón, es más este más riguroso, porque ahí sí hay un barrido electrónico, y el cuarto es ya durante el examen, hay un barrido electrónico ya más personalizado, ¿No? Bien, listo, ¿Algún mensaje para los jóvenes postulantes? Bueno, desearles éxitos y bienvenidos a San Marcos, y San Marcos es la institución más preferida por toda la juventud. Claro que sí. Enhorabuena. Listo, enhorabuena. Muchísimas gracias al profesor Víctor León, que es de la Facultad de Sistemas, él era Paz de Cano, fue Paz de Cano de nuestra universidad. Bien, así es amigos, ya estamos aquí, como lo mencionaba, son varios filtros, estamos viendo hacia el frente lo que es los arcos metálicos, ¿Verdad? Entonces, también se conserva, al igual que los exámenes pasados, o los procesos pasados, que solamente haya una fila para varones y otra para mujeres. Bien, ahí estamos observando cómo hay algunos objetos que no van a pasar, que no van a pasar. A ver, Dolores Mil. Ay, qué emoción, yo acompañé la semana antepasada a mi menor hija. Sí, bueno, es cierto, muchas de las madres de familia acompañan a sus hijas, como ya lo decíamos. Bien, ahora sí, estamos de nuevo con ustedes. Amigos, mencionábamos, pues, que hay mucha emoción por parte de los padres de familia. Es una emoción que los embarga, porque ha sido, hoy día es prácticamente el último día de todo un proceso, ¿No? Que representa para sus menores hijos el haberse preparado, el haberse sacrificado, el haber sacrificado noches, haber sacrificado un montón de cosas, porque los jóvenes, pues, ustedes saben, ellos siempre están saliendo con sus amigos, compartiendo momentos, pero muchos de ellos entendemos, para poder ingresar, sacrifican ese tipo de reuniones sociales, y hoy día podría bien ser el día que represente todos estos esfuerzos, y que esté volcado ahí, en el ingreso. Bien, como mencionaba el, como mencionaba el, eh, paz decano de la Facultad de Sistemas, son varios, varios filtros para que los postulantes al final se sitúen en sus salones. Estamos llegando al final de este primer enlace, amigos, no se despeguen de la información, mi nombre es Fernando Cumpa, con la cámara de Carlos Córdoba, para RTV San Marcos, hoy es el primer día del examen de admisión dos mil noventa y tres, dos. Gracias. 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 Gracias.